hola que los amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré algunos consejos tics que debes tener en cuenta para reparar el error 0 x 800 725 de ok este alguno de ellos yo sé que les va a funcionar algunos y otros no ok pero este la primera recomendación aunque parezca increíble que cuando queremos instalar el windows nos aparece este error y por ejemplo si tenemos dicho windows insta este o la hizo boteada en nuestro usb les recomiendo este cambiar por ejemplo de usb o también pueden botearlo eso sí botearlo en otro usb o también puede ser que no se haya boteado bien y por eso está dando ese error si no cambiarlo este mismo usb cambiarlo de entrada ok ya que muchas veces por la entrada donde está donde estás insertando dicha memoria este tenga algún problema y por eso esté dando error ok otro segundo consejo que les voy a dar es tomar las memorias ram ok abrir la computadora por dentro del cpu y dentro de ella están las memorias ram las cuales se las recomiendo que las limpien ok las limpien o si por ejemplo tienes dos memorias ram intenta instalarlo con una ok con una sola ya que puede ser que la otra memoria esté dando el error si vuelve a dar el error bueno lo que tienes que hacer es sacar sacar la memoria que estabas utilizando e intentar con la memoria que habíamos quitado anteriormente ok con alguna de las dos puede ser que esté dando el error ok otra manera que debemos tomar en cuenta es que si por ejemplo tenemos el windows boteado en usb utilicemos un dvd ok botemos dicho windows en un dvd otra cosa que puede ser que te está dando el error es la hizo que descargaste por allí o que compraste puede ser que tenga un error y por ende esté dando dicho problema ok puede ser la hizo otra cosa es que puede ser que tengas que estás instalando el windows de 64 bits en una computadora de 32 bits como sabemos que cuántos bits de cuántos bits es nuestra computadora pues vamos a inicio en equipo le damos clic derecho propiedades acá nos va a aparecer una serie de opciones en la cual en esta parte veremos que dice tipo de sistema sistema operativo de 32 bits o puede ser al revés que estamos intentando instalar un windows de 30 y de 32 bits en uno de 64 bits ok bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales para que esté así otras personas cuando vean que ustedes compartieron dicho vídeo lo reproduzcan y puedan corregir su error bueno no olviden suscribirse así que me despido ustedes hasta luego y espero que les sirva